Las emociones afloraron el pasado viernes en la inauguración de Lisa Ward Jr. Surfing Championship Surf City El Salvador, en donde el país de anfitriones vuelve a ser la casa de este deporte y que reúne a los mejores surfistas del mundo en su categoría. Las olas de las playas La Bocana y El Sunsal serán testigos de lo mejor del talento nacional e internacional del 3 al 12 de mayo. Este es el segundo torneo de surf que alberga El Salvador en lo que va de 2024 junto con el campeonato mundial de longboard. En esta competencia juvenil participarán más de 447 atletas de 54 países que serán observados por visitantes internacionales que podrán conocer los atractivos del país. La inauguración estuvo adornada por banderas y vestimentas de diversos colores que representan diferentes países del mundo.